Vaya 26 programitas nos estáis regalando saludos una semana más Javi Andrés al habla con sus compañeros de podcast la ps4 un jueves a las 6 de la tarde en una semana que sigue viniendo marcada por un mes tremendo Manu Jimeno cómo estás compañero vaya yo ya no sé dónde meterme para seguir jugando a todo lo que tenemos tenemos una montaña de juegos Javi por jugar tremenda muy buenas tardes antes que nada avisar a los oyentes que si escuchan algún petardo demasiado fuerte es que estamos en fallas en Valencia y bueno jueves por la tarde ya muy cerca de bueno no muy cerca no estamos justo en el en el hervor máximo de las fallas es muy normal que escuchen petardos por todas partes así que bueno no os asustéis no hay ninguna bomba es simplemente que aquí nos gusta explotar y quemar cosas y si Javi efectivamente yo ya no sé a qué juego tirar porque el momento que acabe celda breath of the wild tengo un gravísimo problema porque viene por ahí más efecto andrómeda quiero volverme a pasar the witcher 3 blood burt también me gustaría volverme a pasar no sé hay un montón de cosas que quiero hacer y no hay manera no hay manera y ni era automata no te lo perdonaría hacerse así también también lo dejaras de lado bueno esta semana habla manu de petardos de fallas y de todo esto y tenemos a antonio lópez no precisamente de fallas el pobre sino encerrado también haciendo explotar cosas y disparando y haciendo fogueo por todos los sitios pero efectivamente en más efecto andrómeda que la semana que viene como sabéis llega a las tiendas y tendréis análisis en la ps4 puntocom y por supuesto hablaremos de él aquí además del vídeo análisis en youtube bueno más efecto andrómeda no dudéis que la semana que viene lo saqueamos a fondo lo contamos detalle a detalle antonio sigue ahí encerrado además enseñando el juego en vídeo todo lo que queráis encontrar ya lo vais teniendo en el canal de youtube así que a cambio el fichaje estrella que decimos muchas veces no el suplente de oro sergio gonzález cómo estás te has venido aquí al charloteo qué muy buenas tardes javier andrés cómo estamos pues aquí estoy estoy un poquito malito de la de la garganta me cogí un pequeño resfriado pero eso no impide que esté aquí con vosotros para tertuliar amablemente amablemente digo me he equivocado de programa me estoy en el larguero con con esta entrada pero bueno podcast la ps4 vamos para adentro que bueno tenemos mucho que comentar bien y para empezar como todos los años o como por lo menos los últimos dos en esta época va tocando hablar de las posibilidades reales con el que va a ser el call of duty de este año no hay ninguna duda está confirmadísimo que en otoño probablemente a principios de noviembre como siempre esta vez Sledgehammer el estudio que hizo advanced warfare son los que harán el call of duty el code de este otoño las cosas en activision han cambiado mucho infinite warfare quizá no quizá no creo que estamos todos de acuerdo no ha sido lo que otros años lo que se esperaba modern warfare remaster sin embargo ha funcionado muy bien y hay varias teorías sobre la mesa sobre lo que podemos encontrar este año en materia de ambientación del cod en la ps4 puntocom recientemente los que nos seguís ahí habréis podido ver un reportaje mío precisamente de pues eso las papeletas que más probabilidades tienen de tocar no y hemos creído interesante traerlo aquí también así que manu si quieres te voy dando voz primero a ti y yo creo que la teoría más extendida no la que todo el mundo confía que así va a ser y todas las pistas apuntan a ello es que nos vamos a vietnam y al pasado a la guerra de los 60 como lo ves pues lo veo javi algo que que no sería normal en el sentido de que justamente Sledgehammer games con su primera advanced warfare fue el que puso la primera piedra de lo que realmente vino después no de ese doble salto ya consolidado de esas carreras por las paredes de esta ciencia ficción que se iba un poquito más allá no que a lo mejor la gente hacía esa analogía también con titan fall y traía un multijugador que luego yo creo que ha sido bastante atractivo tal vez no esta última entrega pero en general sí que lo ha sido tanto con ese advanced warfare como luego con black ops 3 y que a lo mejor justamente por por este bache en el camino de que ha traído infinity war con este infinite warfare pues puede ser que quieran irse al pues a la guerra fría no a la guerra de vietnam una guerra que tú javi comentabas que puede ser que no tengan atractivo la segunda guerra mundial yo no estoy del todo de acuerdo porque han habido juegos que se han apostado por por esta esta guerra fría este este periodo tan tenso entre los los eeuu y américa y la urs y sobre todo centralizado y focalizado en una guerra de vietnam que fue terrible y que y que supuso una de las derrotas más importantes de la historia de eeuu pero que que ya digo no me sería un poco raro sobre todo por esa innovación que tuvo slice hammer games con el tema del doble salto que se volvieran hacia atrás que se quitara también no esta mecánica yo creo que es algo que rompería bastante con la trayectoria de la saga pero que veremos yo creo que bien tratado pues puede tener un buen resultado recuerdo por ejemplo uno de los mejores dlc de la historia para mí que es el de battlefield bad company 2 que que era también en vietnam que era maravilloso es decir aunque estabas tú acostumbrados en el juego principal a tener armas modernas armas actuales luego te ibas a vietnam y tenías también armas muy variadas y unos elementos de escenario que te daban un montón de variedad yo creo que se puede profundizar bastante en este sentido pero ya digo seguramente sea por culpa de como tú bien has dicho de este infinite warfare que quieran ir al pasado y quieran a lo mejor probar alguna que otra cosa de todas formas tengamos en cuenta manu que los los call of duty van rotando de estudios cada tres años y no se ha empezado a hacer este juego el de este año ahora al ver qué tal ha ido infinite warfare o sea esto esto viene de un plan que debe venir de hace dos años entonces no sé no creo que el tema ahí no estoy de acuerdo contigo en que el tema no sé recepción de infinite warfare afecte hacia dónde van a lo mejor más que la recepción actual javi sí que es cierto que la trayectoria que venía trayendo claro que la venía que venía trayendo tanto la franquicia a percepción del público aunque luego las cifras son otras como también del estudio en concreto de infinity world puede ser que fuera el detonante de que intentarán o de alguna forma y llegarán a prever qué ocurría esta situación no que ya hemos visto que bueno no son malas cifras porque call of duty continúa siendo un súper ventas todos los años pero hemos visto que no se juega igual que black ops 3 hemos visto que ha tenido más éxito incluso la remasterización de call of duty 4 y al final pues es posible que activision pues todo esto pues lo viera venir de hecho ya sabéis activision incluso maneja previsiones de notas y lo sabemos javi pues casi casi pues de primera mano que ellos piensan que bueno este juego va a tener pues más o menos en metacrítico una media de 82 este creemos que es más bueno y va a tener una media de tanto como todas las compañías ellos hacen sus estudios lo hemos comentado aquí alguna vez exacto entonces ellos mejor que nadie saben el producto que tienen ¿no? entonces es muy posible que viendo la trayectoria de una infinite war que está muy de capa caída y que estrella archa ahora quien enarbola la bandera del juego de calidad en call of duty pues dijeran mira a lo mejor es buen momento para aquí romper un poquito ¿no? con esta trayectoria además que venimos de un battlefield 1 o battlefield 1 el año pasado que se ha arriesgado ha ido a la primera guerra mundial y oye un conflicto tan pasivo y sedentario digamos ¿no? como fue la primera guerra mundial un conflicto de trinchera de mucha espera al final han hecho un espectáculo jugable con armas antiguas y todo eso pero que es una maravilla y no por ello está por detrás de lo que sería una guerra futurista con movimiento ultraligero y jetpacks y carreras por las paredes ¿no? entonces yo yo sí creo que ha llegado el momento de Vietnam y además el último tweet al respecto ¿no? no pueden decir nada todavía seguramente por cierto para los que os lo preguntáis seguramente en abril o así sea cuando cuando sepamos de qué va el próximo call of duty porque es el mes que suele trabajar Activision y principios de mayo para el primer trailer el mes que suele trabajar Activision para los primeros teasers y primeros datos ¿no? y de hecho Javi es posible que antes del mes de abril seguramente antes de terminar este mes de marzo tengamos otro anuncio relacionado con Activision y todo apunta a destenidos a destenidos es decir también por fechas también por cosas que a lo mejor podamos saber o no podamos saber creo que finales de marzo va a ser también un mes para el anuncio de un juego tan importante como Destenidos por parte de Activision lo hablaremos os decía el último tweet de Glem Scottfield que es el CEO ¿no? el jefe del estudio Sledgehammer que hace el call of duty de este año hablaba de botas sobre el barro de volver a los orígenes a las raíces de la serie botas sobre el barro yo creo que las tenemos todas con nosotros de que suena a terreno húmedo a guerra de Vietnam ya sabéis las lluvias torrenciales que tuvieron que aguantar allí lo hemos visto en muchas películas como en Apocalypse Now o en Forest Gump ¿no? las lluvias torrenciales que aguantaron los norteamericanos allí y que eso derivó la guerra hacia los vietnamitas porque estaban en su terreno y sabían cómo iba la cosa todo eso puede ser que sea el nuevo call of duty incluso otro enfoque también en terreno húmedo y lluvioso es que nos vayamos a Alemania Sergio ¿esto cómo lo ves? ¿segunda guerra mundial te molaría? ¿volverías a call of duty si esta segunda teoría o hipótesis va por ahí y se vuelve a los nazis a todo esto pero con gráficos actuales, con mecánicas actuales? no sé ¿cómo lo ves tú eso? pues yo volvería encantado Javi porque sí que es cierto que hace en la época de playstation playstation 2 vivimos una saturación de nazis por todos lados donde acabar con los alemanes era el pan de cada día en el videojuego pues exactamente pues a mí en esta pasada generación y en esta ya me parece que estamos ya pues un poquito saturaditos ¿no? de tanta oferta futurista de hecho yo ya le perdí la gracia es que a mí en general tengo que decir a la gente que nos oye a mí la ambientación futurista en ningún juego salvo en casos puntuales por ejemplo juegos insignificantes como doom me aburre me aburre no me gusta la ciencia ficción de hecho yo tardé en jugar al dead space precisamente por eso porque es que no me gustaba nada la ambientación futurista no me gusta no juego al alien insolation tampoco porque no me gusta la ambientación futurista y entonces porque más que nada porque no me consigo no me consigo meter en la historia ¿vale? yo por ejemplo la segunda guerra mundial que ya estamos documentados se sabe lo que se sufrió lo que se vivió pues ponerte a los mandos de eso a mí me parece más atractivo de alguna forma también me ha pasado por ejemplo con battlefield one sentir un poquito la no cogido con pinzas lo que se vivió lo que se pudo vivir ahí de verdad ese tipo de historias claro ese tipo de historias de héroes que podrían haber existido me parecen historias muy bonitas que se pueden contar de cierta forma si oye pues que quieres que te diga también el rollo que me que me que me gusta mucho pensar una cosa que tiene call of duty es que bueno pues hacen unos guiones muy dignos de películas de Michael Bay y todo esto ¿no? y por qué no llevar esa experiencia esa esencia esos villanos que ponen ¿no? porque exactamente esa epicidad a la segunda guerra mundial oye ¿por qué no? pues yo yo compro o sea a mí me vuelven a la segunda guerra mundial o al propio al propio Vietnam y soy el primero que compra más que nada porque también eso es que es volver atrás y eso está bien eso está bien porque estamos saturadísimos de shooters futuristas se filtró por ahí una imagen pero se dijo enseguida que era fake que era un montaje de un tal call of duty people's army en que veíamos a un soldado bueno al cuello de un soldado con la con la típica chapita militar ¿no? y una especie de chaleco todo recubierto de balas preparado ¿no? un chaleco pues lo que sería un cinturón ¿no? todo lleno de munición y ahí se empezó a hablar pues eso de que se tiraría de nuevo hacia la segunda guerra mundial yo estoy de acuerdo creo que mucha gente somos los que desearíamos sobre todo volver a vivir esos conflictos que en Playstation 2 muy bien como decía Sergi vivimos tantas veces yo recuerdo como especial cariño me da los honor front line supongo que 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 vosotros también y muchos de nuestros amigos oyentes ese desembarco de Normandía eso era como jugar a eso era como jugar a salvar el claro como jugar a salvar el soldado Ryan impresionante imagínate eso pues eso con gráficos de hoy ¿no? con a 60 frames como van todos los call of duty y demás pues sería una una gloria tercera teoría Manu Advanced Warfare 2 efectivamente lo introducías antes Sledgehammer fueron los que metieron el doble salto el jetpack en Call of Duty este Advanced Warfare es considerado por muchos jugadores como el Call of Duty de los saltamontes o algo así ¿no? o de las ranas porque es exagerado es donde más beneficio da estar por los aires respecto a luego se equilibró un poquito la cosa y se fue más al suelo de hecho Infinite Warfare es un Call of Duty muy de suelo dentro de que es un Call of Duty de carreras por las paredes y eso ¿cómo lo ves esto? dejarán de rollos y tirarán por el continuismo las fórmulas fácil ya tienen plantado un universo, unos personajes incluso unas mecánicas es una teoría fuerte también ¿eh? que nos dé una pata en la boca a todos porque el año pasado también se habló mucho de que Vietnam de que se agurran Segunda Guerra Mundial y al final Infinite Warfare y para adelante yo no la veo descabellada ¿eh? no, no, desde luego así como antes he comentado que bueno las previsiones de Activision podrían apuntar a que hubiera un problema o a que ya tocara reiniciar de alguna forma la franquicia y yéndose al pasado creo que la opción conservadora es seguir por la misma senda ¿no? y sobre todo es muy probable también viendo como Advanced Warfare funcionó muy bien sobre todo después del descalabro de Ghost funcionó realmente bien es muy posible que Slicehammer esté ahora con una segunda parte ya que tenía más o menos bueno una campaña que se creó que se podría continuar de otra forma y sobre todo con con el tema también de los aumentos y demás de de los diferentes personajes para poder luego continuar desarrollando esto en el multijugador ¿no? creo que ya digo es bastante probable no me desagradaría tampoco y sobre todo creo que sería un yo no tengo ganas ya de más es que a ver hay una cosa en la que no hemos caído y es que para Call of Duty también es muy importante hoy en día el competitivo es decir hay una comedia importante de Call of Duty que juega de manera profesional a este videojuego entonces claro cambiarle de repente las reglas unas reglas que a lo mejor ya estaban instauradas desde justamente desde este Advanced Warfare para volver a lo de antes no sé yo hasta qué punto en el punto del espectáculo de eso de los viewers que pueden haber en Twitch de lo emocionantes que pueden ser las partidas si convendría o no pues lo que yo decía pero mira eso eso justo estaba pensando yo cuando te lo estaba comentando en plan ¿qué va a pasar con los pro players? ¿cómo les quitas el doble salto y el deslizamiento y la carrera por la pared? si no saben jugar de otra manera mentira si saben jugar de otra manera y Modern Warfare Remaster Modern Warfare Remaster ha demostrado que está viendo torneos internacionales de Modern Warfare Remaster y está el juego super vivo ha demostrado que saben adaptarse perfectamente también a un juego sobre suelo entonces y sobre todo que te puedo decir yo que cuando fui a este pleno de Los Ángeles a campeonato mundial de Call of Duty pues tuve la desgracia de enfrentarme a algún que otro pro player en el Call of Duty 4 y bueno pues no las veía ni venir así que imagínate por supuesto por supuesto que saben jugar sin el doble salto pues igual de bien o incluso más fíjate que con el doble salto pero bueno es lo que te digo sí que es cierto que ahora mismo los equipos es menos espectacular claro es menos espectacular y sobre todo los equipos ya tienen ciertas estrategias muy determinadas para estas mecánicas entonces no sé yo hasta qué punto Activision piensa en el riesgo que puede haber a la hora de cambiarles estas reglas de juego pero bueno esta también es una duda que se trasladaría para cualquier año en el que tengamos este debate es decir para siempre el doble salto la ciencia ficción en la carrera es por las paredes o ahora un momento en el que tal bueno yo ya te digo que también lo veo probable creo que las dos opciones que estamos comentando tanto la de Vietnam como la de Advanced Warfare 2 son las más probables y bueno ya digo a mí no me desagradaría ninguna de estas porque si quiero una guerra del pasado y ya lo sabéis todos perfectamente tanto vosotros como los que nos escucháis yo me voy a Battlefield 1 así que tampoco tengo una necesidad imperiosa claro de tener en Call of Duty también algo del pasado yo creo que si un año es bueno para que Activision se moje no sé si vas a aportar algo de Advanced Warfare pero ahora te doy un paso es este hablaba Manu de Destiny 2 lo tenemos confirmado lo sabremos pronto lo tenemos confirmado digo porque ya se ha dicho que lo ha dicho la propia Activision que va a salir este otoño seguramente en septiembre yo creo que es cuando Destiny suele moverse y además tiene Crash Bandicoot en Saint Trilogy que desde mi punto de vista puede ser una barbaridad lo que venda eso el buen precio que tiene el enfoque familiar que lo haga para niños también y todo eso quiero decir este es un buen año para que Activision se la juegue un poco con Call of Duty mucho mejor que otros años en que solo tiene Call of Duty así fuerte o una expansión de Destiny o tal el año pasado mismo o sea que no sé yo de verdad no quiero Advanced Warfare 2 no sé por dónde por dónde van a respirar y añadí bueno es cierto que joder lo que mencionas tú del Crash Bandicoot o sea yo creo que todo chaval de nuestra generación que haya jugado una PSX y que a día de hoy juegue ese juego le vamos va a acabar y que sale a 39,90 es un 3x1 a 39,90 es que vamos ya lo demuestro a mí me parece también me parece muy curiosa la campaña que tiene este juego de que lo vendan como remaster cuando es un remake a mí me hace mucha gracia también parece que buscan confundir los términos pero no no es un remaster un remake perdón o sea totalmente pero bueno el caso Advanced Warfare 2 yo tampoco quiero yo tampoco quiero eso es que de verdad no quiero y es que me duele lo que comentaba antes Manu de que un juego dependa de de una habilidad que sea un doble salto para que los proplayers ¿sabes lo que te quiero decir? o sea ya buscarían una forma para llevar ese espectáculo y esa jugabilidad al pasado no necesito un doble salto para que el juego sea bueno o se pueda competir o sea no quiero volver al futuro de verdad y me parecería ya corregidme si me equivoco pero Infinite Warfare no ha vendido tan bien como se esperaba o si ha vendido muchísimo quizá no tanto como Black Ops 3 que ha sido una barbaridad de Black Ops 3 de hecho sigue vendiendo sigue colándose algún mes en los rankings de top 10 en los más vendidos de algunos países o sea lo de Black Ops 3 fue un fenómeno absoluto y Infinite Warfare no le llega a esos niveles pero también te digo mucha gente conocidos míos incluso se han comprado Infinite Warfare por la remasterización por la remasterización porque la gente quiere también la gente joder pues no hay más que ver lo que los usuarios piden o reclaman o sea si se están comprando el juego porque quieren jugar pues a un remaster que hemos hecho oye pues deberías preocuparte eso ya ocurrió Sergi en noviembre del año pasado es decir hace 4 meses y ya no hay tiempo de maniobra lo que ya estuvieran durante 2 años haciendo Sledgehammer pues es lo que va a salir ¿sabes? no evidentemente es lo que dices tú también fue una sorpresa a principio de debate también que esto ya lleva 2 años fraguándose ¿vale? o sea no podían prever el éxito o el fracaso que pudiera tener la última entrega de Call of Duty pero lo que se está claro que oye Vietnam no es tan descabellado Estados Unidos es una guerra que marcó muchísimo ¿no? ese conflicto bélico entonces yo creo que eso puede ser un éxito garantizado solamente por la ambientación o sea no es ninguna locura que volviéramos a este conflicto bélico o sea no es ninguna locura la cuarta teoría dice que efectivamente nos iríamos vamos ya acelerando el tema que tenemos mucho más que contaros esta semana que efectivamente iríamos al futuro pero con una nueva IP o sea con una nueva sub saga Call of Duty X algo ¿no? algo que no sabemos como pasó el año pasado con Infinite Warfare que se remoreaba otras cosas y al final pues Infinite Warfare eso es otra posibilidad que se tire por algo nuevo se está haciendo bastante últimamente todos los últimos Call of Duty salvo Black Ops 3 han sido nuevas IPs o sub saga o sea que yo se lo veo bien y por último Manu quinta teoría sería que a Sledgehammer le dieran uno de los juegos de Treyarch o de Infinity War que sería pues que hicieran la segunda parte de World at War o Modern Warfare 4 o Ghost 2 ¿no? esto sí que no lo veo Ghost 2 creo que Ghost no 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 un borrón ahí que quieren borrar valga la redundancia rápido vamos o sea que pero World at War 2 por ejemplo con los Nazi la parte más asiática también no sé o Modern Warfare 4 no creo ¿no? World at War 2 para Treyarch y Modern Warfare 4 para Infinity War ¿ok? cada uno cada uno en su marca sí creo que esta teoría es la que menos sentido tiene entiendo que haya rumores también ¿no? sobre todo cuando Treyarch ahora tiene desarrollos más largos bueno Treyarch Infinity War y Sledgehammer ¿no? ya sabéis ha pasado de ser dos años el tiempo de desarrollo de Call of Duty a tres años cuando entramos en esta generación yo veo muy complicado que vayan rotando las diferentes sagas o sagas dentro de la franquicia de Call of Duty entre los diferentes estudios y no lo veo creo que si quieren algo en la segunda guerra mundial o en la primera guerra mundial van a hacer algo nuevo van a hacer algo algo que se llame diferente que sea muy Sledgehammer Games y que no van a depender de cualquier otra cosa ¿no? yo creo que si existe un Ghost 2 lo hará Infinity War y si existe un World at War 2 lo hará Treyarch pero no creo que Sledgehammer se encargue de algo que no es suyo Bueno pues ahí tenéis las teorías que tenemos sobre Call of Duty 2017 algo que mucha gente se empieza a preguntar en breve sabremos lo que es y en breve pues por supuesto lo traeremos aquí también al podcast la PS4 pero la música que abre este segundo debate la conocéis de sobra hemos querido poner una versión cañera de God of War el juego que más está sonando esta semana no porque haya ninguna novedad ni ninguna noticia sino porque en España en ciudades como Madrid y en Barcelona Playstation España ha llenado de publicidad pues diferentes sitios ¿no? desde la plaza de Callao de Madrid hasta carteles del metro y todo esto y diferentes vallas publicitarias también en la ciudad catalana y la polémica ha estado servida enseguida ha habido muchísima controversia con ese anuncio de Kratos con su hijo anuncio que viene simplemente a recordar que el juego está ahí no sabemos ni cuándo saldrá ni cómo saldrá ni nada pero el eslogan es muy llamativo ha dado mucho debate en redes sociales en foros y está habiendo gente que lo aplaude que dice ole por Sony por este tipo de anuncios ahora veremos nuestras posiciones y gente que dice que se han pasado un poco con el tono el eslogan para quienes no lo sepáis ya os digo imagen de Kratos y su hijo y dice mi papá le puede al tuyo feliz día del padre bien Sergi veo que bravo te gusta el asunto ¿no? ¿crees que World of War debe tener este tono? pues claro que sí el juego tiene ese tono los tres juegos más sus spin-offs o lo que tú quieras PSV y tal o sea tiene ese tono Kratos es una máquina de matar y fanfarrón y fanfarrón entonces me parece muy gracioso y muy tierno que aparezca el niño que le digan mi papá puede con el tuyo y es que es cierto o sea yo llevo a mi hija al parque y se pelea con el niño de Kratos y Kratos me viene pues me convertiré en confeti rojo tío es un hecho me encanta me encanta esa publicidad es gamberra es no sé es brutal o sea impacta la verdad que sí y más tiene que impactar a la gente a la gente que no conozca el juego ¿no? a personas mayores y tal que dirán ¿y este hombre quién es? pero a mí me encanta a mí me ha parecido muy gracioso a mí yo me quito el sombrero ¿no? por la gente de marketing de solo bueno yo ya sabéis la opinión que voy a tener ¿no? creo que ya me conocéis de suficientes podcasts a ver a ver me voy a remangar los pantalones a ver ¿qué pasa? como para saber que no que a mí pues bueno sí que me parece una muy buena idea el hecho de relacionar el día del padre con Kratos y con su hijo ¿no? sobre todo después de aquel tráiler donde se veía esa relación paterno-filial ¿no? que puede haber en el juego pero realmente el mensaje no me ha gustado en absoluto creo que se podría haber hecho de otra forma creo que y me pongo un pelín serio y a lo mejor vos me diréis exagerado pero estamos hablando de un juego que es para mayores de 18 años y el mensaje no creo que lo vayan a captar solo los mayores de 18 años y estamos hablando también en un contexto en el que creo que la sociedad española está muy concienciada con la lucha contra el bullying con la lucha contra esos conflictos que suelen haber en las escuelas y que es algo muy serio creo que la frase de mi padre le puede al tuyo es una frase muy habitual entre niños y no justamente en un ambiente amigable o de coña como pueda ser pues el que tenemos nosotros que nosotros pues sí que sabemos verlo y sí que sabemos tomarlo de una forma pues más amigable no sé yo hasta qué punto los niños pueden convertir esto realmente en algo positivo yo creo que a lo mejor el mensaje es decir la maniobra de marketing podría haber sido la misma si en lugar de eso hubiera sido mi papá es el más fuerte del mundo por ejemplo yo creo que de esa forma ahora mismo estaríamos hablando de qué campaña más molona pero sin ningún punto negativo a tener en cuenta a lo mejor no estábamos hablando de ella de nagre de modena a lo mejor no sí seguro Javi pierde impacto por un motivo muy claro no 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 por un motivo muy claro no viene a cuenta una campaña publicitaria de God of War ahora eso es cierto eso es cierto eso sí que te lo digo eso es correcto pero qué pasa que nos lo van a anunciar la fecha ya esta semana y no lo sabemos o qué no 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 a qué viene esto pero no ni mucho menos por cierto que la campaña de publicidad claro es simplemente que alguien es española solo de forma muy acertada ya digo para mí de forma muy acertada se les ha ocurrido el decir ostras pues voy a relacionar a Kratos con el día del padre y a ver qué pasa y ha pasado pues lo que tenía que pasar cuando se hace bien el trabajo en cuanto a la elección que se ha viralizado estamos hablando nosotros de esto en el podcast la gente en redes sociales también nos está comentando pero ya digo yo simplemente hubiera cambiado el mensaje porque no me gustan si creo que se podía haber hecho de forma más fina y yo qué sé y llamadme también Sor Manu que sé que tenéis ese que se mueve el podcast te vas a ir a hacer galletas al mundo por supuesto te encargo dos bandejas pero yo cuando leo el mensaje joder me viene a la mente una confrontación entre dos padres no sé no me mola ya digo simplemente con haber dicho mi papá es el más fuerte del mundo yo creo que es que hubiera quedado igual de bien y todos estaremos más contentos sobre todo pero tío por esa regla de tres yo creo que entonces no podemos ver ningún tipo de anuncio en televisión o ningún tipo de película ningún tipo de porque todo tiene un mensaje de alguna forma u otra todo se puede sacar un mensaje y a lo mejor el mensaje que tenían esta gente efectivamente lo primero que te querían era causar polémica que eso es seguro porque si no no te ponen un cartelito ahí si no no te ponen un cartel ahí porque sí porque no hay ni God of War ni hostias lo han conseguido pero por otro lado pues es que no lo sé yo le veo no le veo ningún tipo de mensaje violento ni a Bon Joven dejo de que el juego sea Kratos el dios de la guerra y tal a mí me parece un anuncio muy simpático y muy cachondo tío no me he llegado y soy padre no me he visto el rollo de dios mío es que a mi hija la van a cultir a hostias dios es que van a usar eso contra pero cómo se les ocurre meter esto en el metro es que tu hija tiene la suerte de tener un padre fuertecito también claro yo digo que contigo sería que no me metería pero ni de coña pero a ver que el rollo está que evidentemente no es un un mensaje muy explícito ni nada pero ya digo que a mí me recuerda llega en un momento a lo mejor complicado eso sí te lo comparto efectivamente es decir ahora mismo y lo estáis viendo sobre todo en la televisión hay un montón de programas que están hablando del bullying del ciberbullying no sé Javi tú que eres muy fan de Telecinco lo habrás podido ver también a mí me encanta pero tanto en Telecinco como en La Sexta como yo como en otros canales yo creo Manu que yo creo que tratar este tema relacionado relacionar esta publicidad con el bullying es llevarlo demasiado lejos quiero decir en mil series y películas vemos que hay bullying en un colegio Un monstruo viene a verme la vi el otro día película que ha ganado un montón de gollas y el niño sufre un bullying brutal no vamos a censurar la película por eso el tema además es que estamos hablando de cosas diferentes en la película este de un monstruo viene a verme evidentemente se condena el tema del bullying y se trata de una forma bastante delicada además es una película para mayores de X años esta publicidad la puede ver cualquier mundo porque está encallado está en la gran vía y cualquiera que pase por ahí pues lo puede ver yo no digo que esta a ver que quede muy claro no digo que esta publicidad vaya a provocar algo en concreto ni mucho menos pero digo que en este momento donde estamos todos tan sensibilizados con el tema del bullying que un mensaje así que a lo mejor es muy recurrente cuando se producen discusiones entre niños cuando se intenta ridiculizar uno a otro esto es súper habitual yo no sé vosotros claro es muy habitual seguro de haberlo dicho de pequeño es como muy conversación de colegio a mí me lo decían mucho de pequeño de hecho yo nunca lo usé nunca lo usé contra ellos pero sí contra mí si lo usaban entonces el tema en concreto chicos es lo que yo he comentado alguna vez también con el tema del machismo en los videojuegos es que se llegue a normalizar una actitud es decir si se normaliza a lo mejor esta frase y jaja que bien que risa que no sé qué pasa a no tener importancia y cuando no tiene importancia y se usa como arma arrojadiza pues como que es mucho más difícil el combatirla entonces ese es mi razonamiento pero ya digo como idea me parece genial ahora bien yo el mensaje yo el mensaje pues lo hubiera cambiado pero mira una cosita una cosita nada más a ver a ver te causó el mismo impacto esto ya no tiene nada que ver en videojuegos pero te causó el mismo impacto ver el cartel en plena en pleno sol en Madrid el cartel de blanca navidad que también de alguna forma ponía y de esa forma también tan gratuita con ese Pablo Escobar y en esas épocas yo por ejemplo es otra cosa que no vi que no vi mal o sea había una cosa cachonda pero porque tú no eres de que si las drogas de que si no sé qué no sé cuánto tú no eres colombiano es que Pablo Escobar yo tengo amigos colombianos y me han dicho Pablo Escobar aquí es un asesino mató a mucha gente y hay amigos míos se han muerto me contaba una amiga mía colombiana por ejemplo amigos míos se han muerto por la guerra del narcotráfico que hay en Colombia y no es un tema para tomarse a broma y a blanca navidad ¿no? entonces ahí sí serían ciertas sensibilidades pero sí que es verdad lo que os quería decir es que hemos llegado a un punto Manu donde la publicidad la única forma que tiene de calar y de que se de verdad haya impacto y la gente hable de God of War ahora en marzo sin venir a cuento es provocando y llamando la atención lo han demostrado las campañas de tráfico como escenas brutísimas donde se ven bebés morir en un accidente de tráfico y es la única forma se supone ¿no? o se supone eso están estudiando la única forma de concienciar sí, sí pero el propósito de unas y otras es muy diferente si yo te digo que a ver que entiendo el propósito de impactar pero yo te defiendo que el impacto ya estaba simplemente porque no estamos habituados a que una compañía como Playstation España te saque a su personaje más importante de una de sus IPs más famosas y de repente te lo relacione con el día del padre es decir ahí está ya el impacto simplemente ya digo es tema de la frase y en relación a lo que decía Sergi yo creo que tiene también pues mucho que ver en cuanto a a la sensibilidad que tiene cada uno por lo que le toca más de cerca es pues lo que estáis hablando ¿no? que a lo mejor a nosotros con lo de Blanca Navidad pues hemos visto narcos no sé qué jiji jaja pues bueno pues te ríes pero resulta que es lo que dice Javi que resulta que aquí pues los inmigrantes colombianos que hayan podido ver esa campaña de publicidad pues evidentemente no les habrá hecho ninguna gracia o a lo mejor incluso ¿no? yo recuerdo fue Javi en este 3D de Los Ángeles ¿no? que creo que en la bandeja de para colocar las cosas en el control de equipaje y no sé qué había como un fondo donde era publicidad también de narcos ¿no? que era pues también bastante curiosa entiendo que se hiera la sensibilidad de la gente que le haya podido tocar muy de cerca un asesino pues de la talla de Pablo Escobar ¿no? pero ya digo depende pues de la situación en este caso entiendo perfectamente que a los colombianos les afectara entiendo también que se considera incorrecto pero a mí justamente al verlo pues no me impactó ¿no? no a lo mejor pues de la forma que ya veis tú sí que me ha impactado esta publicidad porque tal vez pues yo sí que estoy sensibilizado con este tema del bullying bueno ha habido muchos casos de publicidad polémica en el tema de videojuegos este ha sido un sector que todavía es joven como sabéis apenas 30 años en términos de consolas y todo eso bueno un poco más ¿no? pero bueno que por ahí va la cosa es muy joven y entonces también ha sido siempre para gente joven o así se ha visto obviamente ahora ya por fin está cambiando esa imagen y esto hace que encontremos anuncios de todo tipo que hemos querido pues traer a colación de este The God of War aquí al programa y comentarlos un poco por encima valores que hoy en día chirriarían ¿no? hay desde eslóganes que suenan a machismo absoluto a incitación a la violencia y cosas así eran otros tiempos era otra época y era otro el público al que iba dirigido esto y también pues otra forma de vivir y de entender la vida y la filosofía ¿no? pero bueno vamos a repasar algunos ejemplos chicos si queréis nos vamos turnando sé que nos hemos preparado todos ahí algunas cositas Manu si por ejemplo empiezas tú cuéntame alguno que recuerdas como controvertido censurado baneado y vemos un poco cómo se vería a día de hoy pues yo recuerdo Javi de hecho cuando hablamos de estos temas es uno de los que me suele venir enseguida a la mente una campaña de publicidad que apareció en prensa y en presa cuando el lanzamiento de Playstation Vita en el que simplemente aparecía un cuerpo de mujer desde la cintura hasta el cuello con dos pechos donde tienen que estar y dos pechos en la espalda de esta forma querían como lanzar el mensaje de que Playstation Vita era disfrutable tanto por la pantalla táctil que tenía como también por el pad táctil trasero que ya sabéis que también se utilizaba se toca por todos los sitios claro como en algunos controles en algunos juegos entonces claro a mí es una campaña que ya en aquel entonces me horrorizó y hoy en día que evidentemente que abrazo mucho más el feminismo porque lo entiendo mucho más hace que pues sientan mucha repulsión ¿por qué? porque ya simplemente el hecho de que esta publicidad corte la cabeza de la mujer corte sus piernas y destaque solo una parte como si fuera un mero objeto es totalmente pues deleznable ¿no? y yo creo que para impactar ya digo se pueden hacer las cosas diferentes y hacer esa relación ¿no? de tocar una consola con el pad táctil y el pad trasero con tocar los pechos de una mujer de no sé yo creo que hoy en día si ya en aquel entonces imagino que sería muy llamativo y habría gente que le horrorizaría hoy en día creo que todavía más la gente creo que se empieza a sensibilizar todavía más con el tema del machismo tratado en los medios en la publicidad y sobre todo en la cosificación ¿no? que es el ejemplo más claro que existe de cosificación en pues del cuerpo de la mujer PlayStation es que se ha marcado unas cuantas ¿eh? ha tenido muchas ha tenido siempre una publicidad bastante provocativa incluso publicidades de diseño recomendada por ciertos autores y creada bueno la verdad es que en ese sentido a mí me gusta creo que es digna de estudio la publicidad de PlayStation se estudia en la carrera en algunas asignaturas porque de verdad hay casos muy muy concretos y muy llamativos Sergi cuéntame algo pues mira voy a seguir con ahora con PSP también antes de nada PlayStation tuvo lo suyo pero Sega también hizo una hizo carrera en las campañas de publicidad se lo Sega también fue muy hardcore a mí una que me horroriza muchísimo y más que nada por volviendo al tema de God of War a mí a mí de pequeño me dieron leches yo también di leches pero me dieron más leches de las que yo repartí entonces el spot de televisión que hicieron el de el niño blanco que apuñetazos con el niño negro pues a mí es un anuncio que me parece de verdad de mandarlos a a Guantánamo a la gente porque es que no lo entiendo o sea no entiendo por qué se rodó eso en qué cabeza cupo ese horror ese anuncio es que me parece feísimo dos chavales se empiezan a hostiar ahora no me acuerdo exactamente por qué bueno la cuestión es que acaban a golpes son dos en un parque sí pero me parece que se intercambiaban algo tal y la cosa está que acaban a golpes y a mí eso es que me parece horroroso horroroso de qué sentido tiene la violencia de niños para anunciar una consola de niños y uno blanco y uno negro que tal y como está la consola tal y como está la consola de Estados Unidos efectivamente es un tema muy muy sensible la violencia racial como para meterla en un anuncio de PSP efectivamente que decía Sergi y con un eslogan final y con un eslogan final ultra hardcore también que era la alternativa al dolor es la diversión es como pero bueno no sé la verdad es que sí yo ese anuncio también me lo quedo porque es muy fuerte es muy hardcore o sea a quién se le ocurre yo solamente tú te juntas con un equipo de creativos y a quién se le ocurre aprobar oye vamos a poner a unos niños uno blanco y uno negro a hostiarse a leche viva para anunciar una videoconsola o sea en qué cabeza yo soy padre y veo eso y me escandalizo y yo no sé si denunciaron yo me imagino que sí evidentemente pero yo soy el primero que me cuelga el teléfono y llamo evidentemente de Estados Unidos lo retiraron es que evidentemente pero es que de Estados Unidos nos vamos luego en Australia retiraron también sabéis que hay determinadas zonas o países donde los índices de suicidio son más altos y yo voy a traer un caso más reciente que es de The Dayland Riptide en ese anuncio que por cierto repetía la fórmula genial del primer The Dayland el trailer del primer The Dayland en cámara hacia atrás no sé si lo recordáis que parecía un poco Memento intercambiando imágenes de uno y de otro Riptide apostó por una pareja que se ve rodeada en un bote boca abajo en mitad de una ciudad un barco boca abajo y bueno una pareja se ve tan rodeada de zombies por una masa tan grande que ya los va a coger que deciden suicidarse y molarse hay unos barriles de gasolina así que nada se dan un último beso se miran a los ojos y se suicidan en medio de una masa lo cual recordó también no solo al hecho del suicidio sino también a los atentados y a como los cinturones bomba y todo esto en medio de zonas masificadas ese anuncio en Australia se pidió la retirada y en muchos otros países causó mucho impacto también seguro mucho que de los que nos oís lo recordéis así que Manu te doy paso a algún otro casito que quieras traer por ahí quizás el más antiguo también hay muchas cosas por ahí es lo que decíamos eran otros tiempos se vivía de otra forma esto si mira yo tengo también ahora en mente porque bueno estoy hablando y os lo juro de memoria porque si que recuerdo varios que me impactaron había una publicidad de Hitman creo que fue del Blood Money en el que también en Prensa Impresa aparecía en diferentes situaciones los asesinatos que la gente 47 provocaba entonces como que intentaba hacer ver que el asesinato en sí era algo hermoso entonces pues la elegancia del asesinato exacto entonces dependiendo a lo mejor de qué revista era o de qué formato en concreto habían utilizado se veía una persona u otra casi todas además curiosamente eran mujeres que estaban pues semidesnudas una que si estaba encima de la cama otra que si estaba pues bañándose y se veía pues a una con un tiro en la cabeza a la otra pues no sé totalmente espatarrada intentaban como hacerlo bello entonces luego además era curioso porque también habían asesinatos de hombres y no aparecían pues semidesnudos que es pues bueno pues lo que yo siempre vengo diciendo en esto del machismo también en la publicidad de videojuegos entonces pues no sé era un anuncio que tampoco es agradable el relacionar el asesinato con algo hermoso y sobre todo él de nuevo cosificar a la mujer para intentar darle ese toque más bello que quieren darle hitman hitman la ha liado siempre con los anuncios o casi siempre de hecho recordad hitman a solution uno de los trailers era en un convento donde las monjas exacto donde las monjas las amigas de mano se quitaban las compañeras las hermanas se quitaban el velo y se quedaban en ropa interior con las pistolas y todo eso bueno ha habido muchas cosas muy bueno creativas no sé provocadoras escandalizantes pero aquí estamos hablando de ello Sergi me traes un último ejemplo y seguimos para adelante sí otro que me parece humillante para la mujer y es una cosa que a raíz de preparar el podcast me ha dado muchísima repugnancia recordarlo fue el Juiced o Juiced o como se llame el juego de los coches el anuncio este en el que tuneabas los coches que estaban una pareja de amigos dentro de un coche y a raíz de tunear su coche con la consola pues ven que están desnudando a la mujer que tienen enfrente me parece lamentable o sea es que no hace falta describir mucho más del anuncio o calificarlo me parece hablando en plata puta mierda y gracias a Dios ese tipo de anuncios hoy por hoy se ven cada vez menos y es algo que agradezco pero en serio me parece humillante 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 que eso no debería haber salido nunca a la pantalla si bueno al final chicos fijaos en lo que yo decía antes es decir a raíz de que últimamente estamos mucho más concienciados con este tipo de publicidad que pueda discriminar a una persona por su género por su sexo por su clase social por lo que sea que estemos empezando a eso a ver que no es bueno hemos quitado la normalización antes a lo mejor sí que estaba ese mensaje de que bueno la publicidad lo que busca es impactar y lo ha conseguido entonces súper guay porque ha conseguido que todo el mundo se quede impactado y cree polémica y vemos que no que hay ciertos límites que en ningún momento se tienen que sobrepasar yo creo de todas formas chicos que esto viene todo al final de que se ha considerado siempre un sector los videojuegos mayoritariamente de hombres de hombres heterosexuales de jóvenes adolescentes o sea todos esos valores son los que alimentan esto yo creo que hasta que no se vaya imponiendo por suerte cada vez más la idea de que la mujer también es jugadora perfectamente a diferentes edades diferentes estilos y todo eso y hasta que haya una masa realmente fuerte no se va a cambiar la forma de bueno ya se está cambiando pero que cuanto más miramos hacia atrás hablabais antes de Sega efectivamente Sega recordemos que tuvo un reto era una barbaridad para imponer un modelo muy japonés como el de Sega Mega Drive por ejemplo o Master System en el territorio americano y en un territorio americano además que acababa de salir de la Guerra Fría como decía Manu y que había mentes muy sinceramente muy becerras muy brutas muy cuadriculadas todavía en muchos de los sitios rurales y eso entonces tiraron por una publicidad agresiva al máximo totalmente bestial donde si no tenías la Sega no eras un hombre y cosas así que sí que sí y muchas referencias al miembro viril pero muchísimas sí 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 he visto alguna que dice y dos y bueno es que he visto ofertas he visto anuncios en papel de Sega que dije ¿en serio esto se publicó? ¿en serio esto es de Sega? pero flipante Javi pero decía madre mía madre mía de todas formas Javi y como último apunte que sí que tienes razón en lo que dices pero también tiene que cambiar la conciencia de que aunque un entretenimiento en concreto sea mayoritario en un género que en otro no tiene el porqué de utilizarse el género contrario en este caso el de la mujer como casi siempre o como siempre para aumentar esa desigualdad o hacer que la mujer se cosifique utilizarla como objeto sexualizarla es decir hay que tener ya un poco la cabeza encima de los hombros e intentar acabar pues con todo eso yo creo que poco a poco la gente se va concienciando un poquito más pero queda mucho todavía mucho por recorrer recuperamos esta semana una sección que sabemos que os encanta además nos lo pedíais en este caso en concreto un comentario por ahí hace algunos números y lo teníamos almacenadito guardado como tenemos otras tantas peticiones que nos hacéis sabéis que en los comentarios en las reseñas y todo nos podéis decir de qué queréis que hablemos cómo queréis que lo enfoquemos que aquí estamos para para eso para atenderos y además nos encanta que podáis participar también en los comentarios pero es el top 3 personal esta semana con las compras que hemos hecho y de las que nos arrepentimos todo jugador y todo amante de la tecnología en general suele a veces dejarse demasiado dinero en algo que luego dice para qué me lo he comprado porque no espera un poco más o este tipo de cosas así que Sergi si te parece del 3 al 1 cuéntanos tu top 3 de compras de tu vida o de lo que quieras que de las que te arrepientes mira yo solo voy a mencionar la de PS4 porque realmente me arrepiento de todo lo que me he comprado en esta vida así muy bien me debería estar cogiendo polvo actualizado sí sí porque si no me echaría a llorar te lo juro me iría a mi cuarto a llorar y me escucharías desde allí voy a hablar solo de The Play 4 entonces voy a empezar con la primera que aquí lo tengo lo tengo aquí lo escucháis se abre es una caja preciosa huele a nuevo pues es el puñetero Rainbow Six Siege que me lo compré para jugar con vosotros cabrones que bueno y aquí lo tengo muerto de risa lo compré diciendo venga tío que van a sacar los agentes españoles yo lo juego en PC o sea no es ningún secreto yo soy un viciado tengo mil millones de horas en PC pues me lo compré señores en PS4 para jugar con estos dos desgraciados porque van a salir los agentes españoles y aquí está muerto de risa pero escucha que ahora cuando acabemos el The Breath of the Wild el Nier Automata y más efectos cuando acabemos todo eso claro vale espera Fidia antes de que sigas añado a esto me compré un Destiny edición completa Dios mío para jugar con Manu Jimeno menuda encerrona no me acordaba pero muy bien traído lo del Rainbow me compré un Destiny edición completa con todos los DLC y con todas las historias descargable además me lo compré dos veces sin querer porque me equivoqué soy así de lerdo y me lo compré para Play 3 primero y luego ya lo compré en Play 4 ¿Quién se compra dos veces su mismo contenido? por Dios bueno Manu íbamos a jugar seguro esta Navidad sí que sí sí que sí pues nada ahí está mi Destiny con mi guardián en nivel 40 por supuesto y con un montón de luz pero ahí esperando bueno si esta sección se va a convertir en vamos a atacar todos a Manu yo me levanto y me voy o sea no 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 yo simplemente a mí me habéis dicho las compras que me arrepiento y oye pues qué queréis que os diga pues 36 39 euros pues que escúchalo espérate voy a rugar dinero y lo voy a tirar pues eso no jugaremos siguiente compra que me arrepentí segunda posición en uno de mis muchos intentos por acercar a mi mujer al mundo de los videojuegos compré Tomb Raider Definitive Edition porque ya la tenía en PC también es que yo soy muy jugador de PC ¿vale? entonces digo bueno pues la voy a comprar Tomb Raider Definitive Edition en PS4 para poderla jugar en el salón porque a Tamara le gustaban mucho los juegos de aventuras bueno pues lo escucháis nuevo totalmente nuevo sin abrir y esto lo compré que Facebook me lo recordó el otro día hace año y medio o hace año y pico pues ahí está dinero a la basura siguiente gracias pero escúchame que todavía hay tiempo para que juegues bueno una cosa una cosa muy bonita es que lo tengo firmado por Giomar o sea que genial por la voz exactamente la voz de Lara Croft en español exactamente por ese aspecto mira estoy contento porque lo tengo firmadito que la tenemos ahí en el canal de YouTube de la PS4 por cierto Sergi para quien la quiera conocer os vais a mear y nos recomendó también nos hizo un pequeño saludito en uno de los podcast en el de Rise of the Tomb Raider lo podéis escuchar que saluda a todos los oyentes ahí estaba Guillomar Alburquerque y top 1 así que como es el refrán no hay mal porque por bien no venga pues ese es el Tomb Raider bueno pues el top 1 me arrepiento mucho de haberme comprado el Metal Gear la edición coleccionista porque la mano que te viene es una pedazo de mierda pinchan un palo pero bueno es graciosa porque cuando hago ciertos vídeos y tal pues siempre aparece saludando a la gente que nos ve haciendo un poquito el corte de manga pero y me arrepiento también porque pues me lo podría haber pillado también para PC porque yo es que a ver voy a explicarme vale yo la Play la tengo en el salón vale entonces cuando llega mi señora y mi hija a casa pues que pasa pues que pues solo se ve la vaca Lola o o First Dates no hay hueco para los videojuegos entonces pues yo ya me he acostumbrado desde hace un par de años a encerrarte ahí a encerrarme en mi despacho que es donde tengo que es donde juego yo a partir de las 10 y media 11 de la noche pues entonces claro pues entonces pues que le doy pues al PC pero más que nada porque mis señoras ama y señora de la televisión así que poco puedo jugar a la Play excepto en casos de trabajo entonces pues es una cosa que me arrepiento porque me lo podría haber comprado también en PC porque el Metal Gear lo tengo muerto de risa si lo escucháis de fondo si lo escucháis de fondo se está partiendo el culo porque nunca lo he puesto en una consola nunca lo he puesto en una consola así que en cuanto puedas te lo pones además sé que lo tienes pendiente y tú lo vas a disfrutar bastante Metal Gear sí seguro pero vamos más está disfrutando el imán que te venía a la edición coleccionista sujetando los post-its de la niña tiene que ir al médico hay que comprar pañales ese tipo de cosas para eso sí que me ha venido los ciento y pico euros que costaba esta edición muchas gracias muy bien muy bien nos hemos echado la risa aquí Manu a ver con qué te has arrepentido con mi desgracia bueno yo me voy a remontar un poquito más atrás en el tiempo para la tercera posición de mi ranking de arrepentimientos y es pues Heavy Rain Heavy Rain es el título de David Cage que más he disfrutado pero lo cierto es que me lo pasé en una tarde me lo pasé en una tarde y resulta que me lo compré de lanzamiento y me lo compré además con la edición especial que te venía con la pajarita y que te venía con que si la banda sonora original que si no sé qué entonces claro se me quedó una cara de tonto bestial cuando me lo pasé ya digo en una tarde y luego a los meses vi que se podía encontrar pues de segunda mano mucho más barato que tal que la pajarita no me hacía falta que la podía hacer yo con una hoja de papel que se hacen pajaritas además cosa que era absurdo voy a comprarme la pajarita de Heavy Rain y total que fui efectivamente que fui víctima del hype de David Cage como siempre caí y bueno menos mal que luego con su segundo juego no tuve ese impulso con su siguiente no segundo con Bellón Dos Almas exacto el siguiente que decir efectivamente y con Detroit Epic on Human igual a mí más quieto que quieto dos ratos efectivamente luego una que sí que es más reciente Guitar Hero Life recuerdo que en Amazon hace no sé hace cosa de un año o así vi que estaba pues de oferta tanto la guitarra como el juego como otra guitarra no mentira era un pack de guitarra y juego y otro pack de guitarra y juego los dos por 50 euros es decir individualmente en total eran 100 euros pero bueno entonces claro y qué pasa que ya el pack en sí de lanzamiento creo que costó no sé Javi corrégeme pero eran más de 100 euros la guitarra y el juego incluido en ese momento yo veía que no podía bajar más de precio bueno pues me equivoqué total que me lo compré tengo el juego repetido efectivamente y lo jugué al final también pues un fin de semana porque el modo este online que tiene con un lag que no te deja jugar demasiado bien hizo que me desencantara muy pronto del Guitar Hero Life pese a que las mecánicas me molaban y tal pero bueno ahí tengo las dos guitarras acumulando polvo lo han arreglado un poquito Manu tengo que decirte lo cogí precisamente hace 10 días o 15 y las actualizaciones le han venido bien y ya no va como iba antes y está está un poquito arreglado no del todo pero se juega muchísimo mejor además que ya le han añadido por fin limpiamente el multijugador online con otros y todo eso el juego como tantos otros es otra cosa a día de hoy está bien eso que al año entero después de haberlo comprado el juego resulte que funciona ¿no? cualquier día cuando metes en la consola le perdí la pinta míralo por míralo por el lado bueno pero ya la has jugado tú más que yo al Rainbow Six Siege puñalada ahí sin que se note y luego en primera posición y con mucha diferencia creo que ha sido la cosa más ridícula que he hecho y que me granjeó aquí bastantes risas de Antonio y de Javi sobre todo y es que me compré ojo sí me compré una entrada virtual para la BlizzCon del año pasado esto es glorioso porque quería ver varios torneos sobre todo el torneo de Hearthstone quería verlo en HD y quería verlo guay y además pues te daban las típicas cositas para los juegos que en el caso de Hearthstone era un dorso de carta pero bueno que no lo hice por el dorso de carta que lo hice por verlo en HD en los torneos y total que si no me equivoco me coincidió con un viaje a Los Ángeles con Call of Duty ¿no? no, no, no ¿sabes con qué te coincidió? te coincidió con un viaje a Sevilla donde fuimos todos y ese fin de semana era la BlizzCon y efectivamente no viste nada no utilizaste la entrada virtual que desde mi punto de vista aunque te la hubieras visto entera ya es un timo ¿pero ese fue el viaje a nuestro a Sevilla? sí, sí ¿ese fue nuestro viaje a Sevilla? bueno no vio señores para que lo sepan porque esto lo voy a remarcar como venganza a mi tirada de dinero no vio ni la BlizzCon ni Sevilla se iba al hotel corriendo a dormir me voy a dormir pues ni una cosa ni la otra tal cual tal cual entonces fue como tirar 30 euros por la ventana o sacar una cerilla y meterle el fuego pues fue exactamente lo mismo así que bueno yo no tengo ningún problema de reconocerlo así ya también los oyentes se pueden reír compré una entrada digital para la BlizzCon que luego no disfruté no alimentéis ese negocio hombre de entrada digital de la BlizzCon si luego te esperas al lunes y tienes todos los gameplays todos los paneles y todo resumidito y muy ricamente bueno por otro lado no por mi lado mi top 3 va a empezar con Virtua Fighter 5 este juego lo compré en Playstation 3 y cuando yo lo jugué y dije madre mía vaya juego de pelea prefiero quedarme en Play 2 jugando al Soul Calibur de verdad que cosa más mala pero era un juego de lanzamiento había muy poco en Play 3 cuando salió se habla mucho del lanzamiento de Switch pero ojito los lanzamientos de las demás Play 3 cuando salió tenía como dos grandes pelotazos que era o Resistance el primero que bueno era un juego desde mi punto de vista bastante mediocre en el sentido en que Manu dijo mediocre la otra vez muy en la media un juego que tampoco además el tiempo lo ha demostrado tenía buenas ideas tenía el rollo de insomnio pero no brillaba no era sobresaliente y luego también estaba la otra opción de exclusivo Motor Storm así que aparte de esos que bueno Motor Storm si me gustó mucho más me compré Virtua Fighter 5 porque un juego de pelea mira como se ve este agua este barro como se dan las tollinas y los golpes ahí y luego no lo jugué casi nada me parecía súper tosco totalmente de la generación pasada pero en HD no sé ya os digo Play 3 día 1 de lanzamiento pum 600 euros encima me compro el Virtua Fighter más otros juegos no sé mi primer sueldo de hecho de mi vida de mi historia se me fue ahí sí sí y escucha Javi te compraste al mismo tiempo también el Motor Storm o elegiste el Motor Storm tarde elegí el Registro también el Virtua y luego al mes o a los mes y medio como se retrasó el Heavenly Sword que me acuerdo de eso que lo tengo marcadísimo se retrasó yo quería el Heavenly Sword y entonces me compré el Motor Storm ya de segunda mano en un cajón claro el error ahí fue en lugar de Virtua Fighter haberte pillado el Motor Storm que también era de lanzamiento claro y los exclusivos eran bastante vistosos el Motor Storm era un pequeño en su momento de hecho que yo recuerdo el Motor Storm fue mi primer juego para Playstation 3 y el meterlo en la consola y flipar flipar con los efectos del barro y con todo y luego es lo que tú dices que el exclusivo que más llamaba la atención pero que vino después era Heavenly Sword que también te lo pasabas en 5 horas en 5 horas y terminas el juego bueno 5 y media porque media la perdías cogiendo el truco al puto mando y a manejar la flecha de movimiento asqueroso ese bueno en segundo lugar voy a poner de las Guardians sé que sé que me ha encantado y todo pero señores si yo me compro un juego de lanzamiento no me lo rebajéis en 12 días a 35 euros es que de verdad que cosa más dolorosa con The Last Guardian supongo que muchos de los que nos oís estáis conmigo en esto yo creo que es la bajada de precios más rápida de la historia reciente vamos no sé si es porque no vendió supongo que será por eso pero es que yo creo que por mucho mito que hubiera alrededor de este juego nunca debió costar 70 y yo pagué 70 vamos tenía descuentitos pero el precio redondo era 70 así que bueno The Last Guardian se ha quedado ya a precio de 39 o 35 algo así ya me parece mucho más justo y en primer lugar voy a poner DJ Hero ya sabéis que yo soy un flipado de Guitar Hero de la música y también de la música electrónica así que cuando salió DJ Hero yo dije ya está mi vida social o se ha acabado o se va a reforzar pero en el salón de mi casa me compro dos mesas me compro el DJ Hero 1 el DJ Hero 2 me vuelvo loquísimo y al final se ha demostrado que no es tan bueno y tan fuerte como Guitar Hero y que estaba regular hecho en algunas cosas también daba como demasiada libertad a la hora de simplemente mover volúmenes de una pista de audio y de otra y no había como mucho desafío sino que había como secciones libres esto desde mi punto de vista el Rock Band 4 peca de lo mismo que deja al jugador como subir volúmenes y bajarlos pero son como tramos libres donde haz lo que quieras no joder estoy jugando a un videojuego no quiero hacer lo que quieras eso ya lo haré con mi mesa si es que tengo o con un programa de ordenador yo aquí quiero que me ponga reto y que como en el Guitar Hero tenga que darle todo rápido a las teclas bien total que DJ Hero no triunfo mucho en mi familia en mis amigos y en mi hogar así que dos mesas dos mesas y dos juegos que me arrepiento de haber comprado si es allí es curioso Javi que yo también siendo tocando la guitarrita y el bajo y tal de verdad nunca me hayan llamado la atención los juegos musicales pero sin embargo a ti es una pasión me hace gracia a ver yo sé que no voy a hacer música realista ahí que el juego está súper arcade que no es como tocar yo toco el piano no la guitarra pero que sé que si sacaran un juego de piano sería simplemente pulsar las teclas en el momento justo que eso no es tocar el piano pero no sé a mí sí me gusta no sé si me da el puntito y una pregunta Javi y cómo es eso que tú a ver que quieres músico o casi músico y tocas el piano y en principio pues oye pues se supone que tienes que tener muy buen gusto musical ¿qué es eso de ser DJ y una tabla y una mesa de mezclas o sea no quería decirlo yo tampoco así pero sí gracias amigos oyentes que os gusta la música de calidad y elegante electrónica como a mí perdonad a estos dos y que se vayan por ahí con sus compras que no debieron hacer y con su guitarreo porque en fin sí Manu me flipa la música electrónica y me flipa un sintetizador de hecho mi piano mi teclado es totalmente sintetizador lo tengo conectado a mil ordenadores y a mil cosas para poder toquetear todos los sonidos del mundo y ahí ese es mi mundo y donde yo me muevo cuando me vaya de la PS4 me haré DJ claro y tenemos una noche de Remember recuerda eso es verdad además el y yo tenemos que irnos a un Remember ahí a que nos pongan canciones de los 90 de Emil King de Kate Ryan y de todos esos grupitos míticos que nos gustan a nosotros en fin chicos no sé vamos a saltar ¿no? que nos estamos pasando ya de personales Venga volvemos a los juegos ya después de esta de este pequeño lapsus hablamos de lo mejor y lo peor y esta semana curiosamente aun siendo muy pronto en marzo vamos a empezar por lo bueno hemos conocido el que será por lo menos no sé si primer juego de los dos quedarán con el Plus en abril o si al final simplemente será que los del Plus tendrán acceso a este juego gratis y aparte tendrán otros sus dos juegos de abril está todo un poco confuso pero Drown to Death será uno de los juegos gratuitos para los usuarios de Plus en abril eso es lo que sabemos de momento Drown to Death de los creadores de God of War que le tenéis ganas a esto o que os ha parecido tiene un punto que te puede que te puede molar ya te digo creador de God of War y creador de Twisted Metal David Jeffy y tiene un punto como pero tiene un punto muy Quake muy Unreal Tournament de mucha verticalidad coger un lanzacohete y tirarse los pies a los que jugar este te lo dan gratis con el Plus ya ya lo mismo lo descargo pero es lo típico que yo tengo ahí un par de juegos en la estantería que no he abierto en la vida o sea acabará yo creo que así es que de verdad tengo tanto lo que jugar que a mí bueno pues muy bien oye al que le guste genial eh y no dudo que sea yo me lo pasé muy bien cuando lo estuve cuando lo estuve probando me lo pasé muy bien y además tenemos que decir que lo estuve probando hace un año ahora y iba a salir antes de verano de 2016 o sea que ha tenido un retraso exagerado y escandaloso ha tenido un retraso importante yo comienzo con Javi que me parece una propuesta que puede ser interesante además la estética me gusta mucho y no sé yo creo que como juego del plus es que es muy rápido es muy arcade Rocket League empezó igual era como fua que tontería pero fíjate lo que ha acabado siendo no digo no digo no digo que se vaya a hacer Rocket League pero casi eh o sea quiero decir tiene una combinación muy necesaria que parece ser bastante fácil de jugar bastante fácil de entender y sobre todo muy llamativo a nivel visual no porque sea bonito no se puede decir que lo que vemos en pantalla sea bonito pero sí que es muy llamativo y yo creo que no sé a la mínima que la gente se enganche o se viralice por redes sociales que puede ser que tenga que tenga incluso éxito pero bueno ya digo que no veo nada mal esta propuesta así que me gustaría que en los juegos del plus del mes de abril también hubiera algún juego de PS4 más destacable estamos viendo que en los últimos meses siempre tenemos alguno que otro que nos llama la atención nos puede gustar más o menos su género pero que es indiscutible que son buenos juegos en plan el Teraway de este mes así que a ver cuáles son los juegos que completan la lista y luego por otro lado chicos cosas buenas de esta semana es que hemos podido dar y todavía nos quedan de hecho podéis entrar en la PS4.com o en el canal de YouTube para obtener acceso a la beta cerrada de Paladins Champions of the Reamp que sale en PS4 en verano pero que ya tiene beta cerrada beta cerrada que por cierto va a utilizar el modelo que otros juegos free to play donde todo lo que adquiráis y desbloqueéis o incluso compréis con los micropagos que tiene si queréis se guarda ya para cuando salga el juego en versión final lo pude estar probando la semana pasada sí ya no sé en qué día vivo en las oficinas de Hi-Red que es el estudio de Smite y tienen su sede en Brighton en Reino Unido y bueno me dieron un montón de códigos para todo el mundo para que todo el mundo pudiera jugarlo y os tengo que decir una cosa no tiene nada que envidiar a Overwatch así os lo digo y es gratuito quizá obviamente no tiene el carisma y la superproducción de Blizzard pero me parece que como rival es bastante bueno ¿verdad Manu? sí no yo por lo que he podido ver y también he podido probar creo que es el competidor directo de Overwatch y y que bueno que a quien le quiera dar una oportunidad a quien no se quiera gastar el dinero que vale Overwatch lo puede intentar con Paladins una buena alternativa sí sí es lo que dices también que es muy complicado luchar contra los cortos de animación que hizo Blizzard que de esa forma le dio una personalidad bestial a todos los personajes y todos los héroes de Overwatch pero bueno para todos aquellos que quieran intentar algo diferente bueno diferente no algo parecido pero sin gastarse dinero y a lo mejor con ligeros toques de otra propuesta pues oye este paradis pues puede ser algo bastante interesante muy estratégico ya os digo tenéis betas tenéis disponible todavía esta tarde de jueves ahí en la ps4.com buscáis la noticia y con meter el mail simplemente os mandan un código para que lo canjeéis eso sí en cuentas europeas de Playstation Network que estamos viendo mucha gente que nos dice que no le funciona pero gente que tiene cuentas PSN usa y entonces es normal que no le funcione cosas peores cosas malas Resident Evil Revelations o bueno malas a mí no me han gustado no sé cómo como lo veis también saldrá reedición de la reedición de la reedición en Playstation 4 en Xbox One y otra vez en PC Revelations Manu decías tú que ojo que pedazo de Resident Evil sí tuvimos una mini discusión aquí en la oficina durante esta semana sobre todo entre tú y yo Javi que tú decías que no que Resident Evil 7 era lo que la representación de los Resident Evil clásicos pero hoy en día y yo creo que el primer Resident Evil que sí que miró al pasado para hacer las cosas bien eso sí pero es que eso no me decías me decías que Revelation era más clásico que el 7 bueno y también te lo digo y también te lo digo el Revelation para mí es más clásico que el 7 pero a ver sobre todo a ver si salvamos la diferencia de la perspectiva te doy la razón pero creo que la perspectiva en primera persona es lo suficientemente importante como para que esta Revelation que sí que mantiene la tercera persona y sí que mantiene más o menos esa forma de jugar aunque ya digo a la hora de disparar sí que te puedes mover no mucho pero algo que te puedes mover yo creo que de esa forma pues sí que sí que es el más cercano a los clásicos cualquiera que no lo haya probado que lo juegue que estoy convencido que le va a encantar a mí al menos yo me lo pasé entero y el Revelation 2 el problema que tuvo fue justamente el sistema con esto de los capítulos pero bueno una vez tú te esperas a que salgan todos y te lo compras acaba siendo también un grandísimo juego eso es el 2 exacto igual que el primero con Revelation que ya digo cualquiera que tenga ganas de continuar con esta franquicia que le dé un vistazo que no se va a arrepentir en absoluto pues yo voy a decir una cosa igual si sale al precio que han salido las remasterizaciones en Play 4 y Xbox del 4, el 5 y el 6 como valga 30 euros Revelations que son muy capaces en Capcom que nadie se lo compre porque va a ser uno de los que meteríais en el top 3 de los que os arrepentís creo que la así os lo digo la franquicia esto es un juego de 2011 de Nintendo 3DS casi de lanzamiento de 2012 y ojo que la remasterización es muy buena o es casi remake en muchos sentidos que tú lo ves y dices vaya esto yo no lo veo pero otra vez es que salió en Play 3 y Xbox 360 otra vez ahora en PC en Play 4 chicos una pregunta este movimiento de sacar ahora el remake y tal ¿no os huele a que posiblemente veamos pronto una tercera entrega de Revelations? este movimiento serie me huele a que Capcom está sacando absolutamente todo de Resident Evil y quiere maximizar beneficios a lo loco porque tampoco tenía mucho sentido que remasterizara el 1 y te sacaran en physical 4 el 5 y el 6 y en PC 4 y lo ha hecho y ahora pues mira pues le he estado por ahí y le he estado por ahí yo estoy contigo Javi evidentemente no te puedes comprar este juego a 30 euros yo creo que no sé 15 euros a lo mejor sería buen precio porque ya ha pasado mucho tiempo no te lo van a poner en 15 euros ni de Blas bueno pues entonces que la gente se espera hasta que haya una buena oferta exacto bueno pues ahí tenéis otra oportunidad de jugar al crucero del Queen Zenobia y todo esto los que lo hayáis jugado pues ya sabéis de que hablamos Jill Valentine y Chris Redfield juntos en un juego pues bueno un poquito de fanservice pero vamos es un capítulo aparte es un Revelations no es un Resident Evil numerado y otra cosa que nos chirría un poco que a mí me parece una flipada y es que CD Projekt Red los creadores de The Witcher 3 el estudio polaco que tanto conocemos dicen que quieren vender más todavía cantidad de Cyberpunk 2077 su próximo juego yo creo que aquí se han pegado una fumada impresionante The Witcher 3 ha vendido muchísimo como para que Cyberpunk 2077 lo supere además esto me hace pensar que va a haber una campaña de promoción brutal y que como todavía no se ha empezado porque no se sabe nada del juego prácticamente aún queda mucho tiempo hasta que veamos Cyberpunk 2077 sí creo que es ser muy optimista esas previsiones de ventas sobre todo porque si comparamos con Gerald de Rivia la literatura ha hecho mucho también porque la gente conozca bueno ha hecho mucho y lo ha hecho absolutamente todo para que la gente conozca que existe un videojuego relacionado y que a través de eso evidentemente las ventas se popularizan y se incrementan pues de esta manera Cyberpunk 2077 lo conocemos nosotros la gente que nos escucha y poquito más no creo que si le preguntamos a tu cuñado Javi que se está haciendo ya famoso aquí en el podcast de la PS4 no sepa decir que es esto de Cyberpunk 2077 lo único que puedan hacer es dejarse una cantidad de dinero bestial en una promoción que haga que todo el mundo conozca esa marca en concreto y ojo yo estoy convencido que Cyberpunk 2077 va a ser un gran juego como todo y lo que hace CD Projekt Red así que bueno ya sabéis mi opinión de The Witcher Sergi tú le vas a dar tú le vas a dar a Cyberpunk 2077 tanto como le has dado a The Witcher 3 no creo por lo que os comenté antes a mí los juegos futuristas no me llaman la atención de hecho más F que Andromeda me lo voy a perder porque futuristas que de verdad me llaman cero no me gustan visualmente no me gustan y pasarme tantas horas en un mundo del futuro complicado lo veo los pasillos de las naves son todos muy repetidos no no es que de verdad no me molan sin embargo cuando era más polluelo pues sí que jugué al juego de rol de libro con lo cual le daré una oportunidad evidentemente le daré una oportunidad por lo que es pero no creo que le vaya a echar tantas horas como The Witcher 3 ni de coña rapidísimo esta semana hemos estado analizando Lego Worlds entre otros pequeños lanzamientos que han salido y queríamos traeros aquí a colación algunos nos habéis preguntado el análisis express que sabéis que es una forma que tenemos pues rápido de hablar de un juego y un poco la nota que le hemos dado y todo eso Lego Worlds es como el Minecraft de Lego por así decirlo es enseguida lo que se le viene a uno a la cabeza nada más verlo pero tengo que decir que tiene bueno le hemos dado un 8 porque tiene cosas muy interesantes y por primera vez desde mi punto de vista se hacen dos cosas que no se han hecho nunca los juegos de Lego una es meter por fin cooperativo online los juegos de Lego siempre tienen cooperativo en local como sabéis en una misma pantalla y la otra es ser de verdad un juego de Lego como jugaríamos con ladrillitos de verdad los de plástico donde puedes construir de construir donde voy a montarme un castillo y tienes que ir poniendo las piecitas hasta que te haces una torre y las almenas no sé es muy libre y no es exactamente un Minecraft porque está guiado es un juego donde vamos recorriendo diferentes walls mundos de planeta en planeta y van siguiendo cierto orden a medida que avanzamos más ya te va dando más libertad pero al principio sigue en cierto orden y eso hace que tenga un sistema un esquema de misiones donde hay que conseguir todos los ladrillos dorados y todo esto además de poner la nave en marcha e ir consiguiendo que la nave sea más potente y llegue más lejos que bueno que le da un punto menos abierto que Minecraft pero a mí pues me gusta a veces también que sea así de guiado y que te vaya contando poquito a poco las posibilidades porque una de las cosas que tiene Minecraft es que al principio en la primera hora casi puedes hacer como de todo y puedes llegar a desbordar sin embargo esto sigue siendo un juego de Lego tiene el humor y el cachondeo del juego de Lego puedes coger una pistola y ponerte a disparar cerdos con esa pistola y no sé tiene como muchas chorradas y es bastante divertido a mí me ha gustado mucho técnicamente el juego bastante puntero nos decían sus creadores que no lo habían hecho antes esto porque es una idea que tenían desde Lego Indiana Jones 2 porque en aquel juego había un nivel donde se daba cierta creatividad al jugador no lo habían hecho antes porque simplemente las consolas no tenían tecnología suficiente para mover una propuesta donde si quieres hacerte una torre de pizzas hasta el cielo te la puedes hacer o si quieres derribar un planeta entero y hacer que explote lo puedes hacer es un juego totalmente creativo y además ya os digo con online cooperativo y todo me ha parecido muy bien y creo que es un buen camino por donde seguir la fórmula Lego y tras mi monólogo os doy voz a vosotros amigos oyentes también Sergio y Manu a ver qué opináis de lo que nos han dicho esta semana que esta vez es mucho lo ha acumulado y nos han hecho caso y eso que decíamos de que recuperaran comentarios ahora veréis que hay muchos que dicen lo dije la semana pasada pero como no dio tiempo pues lo traigo de nuevo y muy bien que hacéis porque os lo vamos a leer gracias a que hoy tenemos un poquito más de tiempo por cierto antes de empezar y de leer comentarios quiero mandar un saludo bueno así nos lo pedía en una reseña de iTunes a Joker de su amigo Sombra007 nos decía que por favor le mandáramos un saludo que Joker nos acaba de conocer y que se ha quedado enganchado al podcast así que un saludito desde aquí desde las ondas Israel nos dice otro programa que me ha encantado como siempre personalmente de los descuentos de PSN me he pillado la colección del Borderlands que no lo había jugado y Life is Strange también me llama el Valkyria Chronicles ¿me podéis decir qué tal está? un saludo pues la verdad Javi es que es un muy buen juego lo único que no sé el catálogo de PS3 tiene muchas otras opciones que también pueden ser interesantes y todo depende al final de los juegos que nuestro oyente tenga y que aún le faltan por conseguir yo que sé a mí de PS3 ahora me vienen un montón de títulos que incluso ahora pues volvería a darle una pasada y algunos incluso que tengo todavía en el candelero tiene muchos defensores Valkyria Chronicles hermano yo tengo que decir que a mí es un juego que no me parece de verdad que sea para tanto para mucha gente es un juego de culto yo entiendo que el enfoque la estética vamos es que yo conozco gente que se desvive por este juego y que le parece lo mejor que ha hecho nunca nadie en este terreno bueno es muy interesante segunda guerra mundial estilo totalmente de JRPG muy japonés muy manga pero yo creo que no sé yo como bien dices le recomendaría otras cosas antes eso sí si lo ha visto por 3 euros o una cosa así o por 5 euros pues sí que sí que está todo el mundo o sea hay mucha gente hay una gran mayoría de gente hablando de él y que se ha convertido al final en un juego de culto de hecho Javi fíjate si es de culto que bueno que apareció incluso luego para Playstation 4 un juego que si no me equivoco ya tiene ya tiene bastantes años no sé si es del 2008 o por ahí es decir que luego pues mira incluso se remasterizó para la última consola de Sony hubo muy pocas unidades también al principio no salió de Japón bueno tuvo las típicas historias precisamente Daud decía por cierto opino como Manu Life is Strange es un juegazo lo pillé de oferta y de los mejores del género se lo recomiendo a todo el mundo que le gusten las aventuras de Telltale Games saludos desde Polonia esto viene Manu todo porque la semana pasada dijimos que y aún sigue está a 5 euritos el Life is Strange completo lo que llaman el pase de temporada en este juego yo lo veo un precio genial un precio genial y sobre todo pues lo que decía antes con el tema de Revelations que el problema del 2 era justamente el tema de los capítulos al menos para mí es un problema y no me gusta eso de que me vendan un juego por fastículos ahora que ya lo tienes todo entero se puede adquirir de forma física y bueno en digital pues si lo tienes a 5 euros es algo fantástico pues de cabeza es algo muy diferente sobre todo estamos acostumbrados tal vez a jugar a lo típico que es un RPG de no sé cuántas horas que es un juego de acción de mundo abierto de no sé qué que es un shooter que tal pues mira este es algo muy diferente la historia os va a encantar seguro y las protagonistas de la historia pues retomando lo mejor el tema que comentamos en el anterior podcast se salen de lo que estamos viendo ahora de las nuevas heroínas que estamos viendo en esta generación DarkEw este mensaje para Sergio seguramente decía recupero el mensaje del programa anterior a ver si tenéis tiempo en este para contestarme creéis o sabéis algo acerca de un remake del Señor de los Anillos el retorno del Rey de Playstation 2 pero para Playstation 4 sería muy grande saludos ojalá sería lo más grande del mundo sí no yo bueno serie veo que piensa igual que yo soy un gran fan de los videojuegos del Señor de los Anillos creo que los que aparecieron en Playstation 2 sobre todo este que comentas el de las dos torres si no me equivoco el retorno del Rey nos comenta los dos las dos entregas las dos entregas exacto efectivamente yo recuerdo sobre todo las dos entregas que además que me las compré que no era de esa gente que pirateaba cosas ni nada que me compraba yo las cosas con mis pocos ahorros que podía acumular y por desgracia no y por desgracia creo que no va a ser posible después de que aparecieran las películas después incluso de la aparición de la trilogía del Hobbit yo creo que van a dejar descansar bastante los videojuegos del Señor de los Anillos durante un tiempo cuando os diré si me permite Javi que las dos torres fue mi primer juego de Playstation 2 o sea fue el motivo y flipaste por el que me compré una Playstation 2 fui a casa de un amigo que lo tenía yo era ultra fan pero bueno tengo tatuado el anillo en el brazo yo era ultra fan del Señor de los Anillos fui a su casa que le habían comprado la Playstation 2 con más juegos puso las dos torres me dije me cago en la leche ¿qué es esto? Playstation 2 las dos torres y una cosa que puntualice y una cosa que puntualice a ver sé que está el Sombras de Guerra a la vuelta de la esquina pero que prefiero basados en la película que estén basados en la película y yo creo que no vamos a ver un juego del Señor de los Anillos próximamente ¿cómo puntualiza Manu para que no le deis caña luego en los comentarios? no, no, no es que muy bien hecho claro entiendo que la gente puede decir ¿pero qué está diciendo el loco este? si viene uno ahora el Sombras de Guerra no, no pero me refería a las pelis en concreto claro yo cuando leí este comentario pensé enseguida en que efectivamente no veía posible un remake pero si a lo mejor que el juego de Play 2 ahora que están llevando clásicos de Play 2 a Play 4 pues apareciera eso sería la hostia macho porque tenía cooperativo hay un montón de juegos de las torres y hay un montón de juegos de las torres que no están compatibles con Playstation 4 por ejemplo los Resident Evil que solo pone compatible para Playstation 3 o PS Vita y es como ¿por qué no puedo jugarlo en mi Playstation 4? encima además el paso de juegos de PS2 a PS3 si no me equivoco se hacía también con trofeos hubo juegos que se pasaron sí, sí, claro los de Roadster se han pasado todos el Bully los GTA San Andreas Vice City y todo esto y efectivamente tienen trofeos lo único malo es que si os dais cuenta ha habido un parón importante por parte de Playstation en esta iniciativa es decir la cogieron con mucha fuerza parecía que iban a volcar los juegos más importantes a Playstation 4 pero no ha sido así así que en ese sentido también yo estoy en modo muy negativo y no creo que ocurra es verdad es una pena porque tenía muy buena pinta el plan y al final se han quedado los de Rockstar el Primal no sé si un par de Warner y ya o sea no ha seguido para adelante no sabemos por qué Rubén Canales Perea chicos contestarme el anterior porfa menos lo de la actualización 450 que ya lo explicasteis una cosa si compro este mes de marzo que tengo suscripción al Plus y compro algo en la Store me lo quitan cuando no tenga suscripción dice un hueco para hacerse arrebolledo todas las semanas aunque sea una sección en concreto un abrazo a los cuatro sois unos cracks Manu no te enrolles tanto por Dios te lo digo desde el cariño de verdad sí tiene toda la razón del mundo además de verdad que me enrollo a veces demasiado sobre el tema este si compras un juego en Playstation Plus con descuento de socio es decir de suscriptor por supuesto que mantienes el juego otra cosa es los juegos del Plus si hay un mes que tú pierdes la suscripción ese juego del Plus pues ya no lo vas a tener nunca más es el problema es el problema que de alguna forma te están obligando a que no puedes parar de pagar la suscripción al Plus durante todo el tiempo si no quieres perderlos claro pero si dejo de pagar un mes y luego vuelvo a pagar ¿ese juego ya lo he perdido sí o sí? ya lo he perdido claro es decir no solo ese juego sino toda la colección empieza de nuevo yo por ejemplo no sé tengo Playstation Plus desde hace un montón de años si vierais mi cuenta de Playstation Plus veríais una burrada de juegos que tengo ahí acumulados por el servicio este yo en el momento que dejo un mes de pagar Playstation Plus se me va todo eso fuera lo pierdo así de brutal o sea que básicamente pagas por un trastero también sí estás hilando un garaje efectivamente es decir es igual que estos pues has puesto un ejemplo muy bueno igual que estos trasteros que pagas X al mes por tener ahí una habitación para guardar las cosas cosas que no usas además porque son cosas que no usas en fin maldito Plus luego Daud nos decía uy he leído dos de este amigo bueno yo en cuanto a velocidad de renovación de consolas que parece que intentan implementar ya he tomado la primera acción comprarme un PC en condiciones entiendo que quieran copiar el modelo del móvil que cada año sale un nuevo modelo con mejora mínima pero la gran diferencia es que en el mercado del videojuego tienen la alternativa del PC mientras que en móviles no hay alternativa al móvil en mi opinión a la hora de actualizar cada dos años por enfocado a los videojuegos compensa más hacerlo en PC pese a no ser perfecto como muchos dicen comparando pros y contras si quieres estar a la última veo mejor opción en el ordenador si te importan poco los gráficos y solo te importa disfrutar de un juego una consola es mejor opción bueno esta es la opinión que nos decía y esto abre el debate eterno de consolas contra PC hay varios comentarios al respecto pero bueno contadme no no es un debate eterno pero que es cierto que va evolucionando porque yo siempre he sido defensor de las consolas en parte porque te congelan el hardware en pues de una forma que hace que no tengas que invertir más en ese tipo de tecnología durante X años cosa que ahora no ocurre entonces claro el argumento principal de la defensa de las consolas se está viniendo abajo ahora mismo sobre todo ¿qué queda con el tema de las consolas? las exclusividades pues sí el hecho de que en PC pues no se va a poder ver nunca un Uncharted 4 o no se va a poder ver nunca un Horizon Zero Dawn o no se va a poder ver nunca un Zelda Breath of the Wild a no ser que tengas un emulador y lo hagas funcionar en el PC y entonces eso hace que al final pues sí que te decantes por una consola el hecho de los exclusivos pero todo aquello que no sea exclusivos yo creo que ya compensa sobre todo el comprarse el PC justo por lo que ha dicho nuestro oyente que ¿qué pasa? de 2013 a 2016 han pasado 3 años y yo ya he tenido que renovar mi Playstation 4 pues oye para eso prefiero renovar mi gráfica y renovo mi gráfica resulta que tengo un bicho todavía más potente y no sé y seguramente pues lo pueda usar para más cosas además de centro multimedia en ese sentido y luego pues ya viene el debate pues de la comodidad que yo sé Javi que tú al igual que yo también eres defensor de sentarte en el sofá y luego vendrá yo cada vez hermano lo tengo más claro claro es que es lo que pasa mi casa no es como la de Sergi yo cada vez lo tengo más claro si yo cuando termino de trabajar cuando terminamos todas las tardes casi noches de trabajar en la PC 4 digo me voy a abrir el Fallout 4 aquí en el PC en Steam que lo tengo me lo compré me da una sensación de no quitarme del trabajo todavía yo necesito revolearme en el sofá en la tele grande en la Switch ahora mismo si es necesario o sea si es necesario no que es lo que está haciendo y ya está y tienes la sensación de que ya he salido de mi estancia de trabajo yo Sergi entiendo que en tu casa la situación es diferente pero no sé me gustaría hacer como tú claro no sé cómo puede estar tanto tiempo delante de la pantalla del ordenador del teclado y del ratón porque me cojo al perro y me voy una hora y digo por lo menos respiro luego estás con la familia un poco y ya cuando se van a dormir pues ya es que me siento pero no me puedo sentar en el sofá porque es lo típico es lo del chiste que es lo típico que se queda dormido y cuando le cambias el canal dice porque hemos cambiado el canal pues es exactamente lo mismo pero te voy a ir a poner a jugar de todas formas que en el tema de la comodidad estoy convencido que habrá también gente que seguro lo hace que se pone el ordenador al lado de la tele en el salón y de esa forma pues hoy soluciona ese problema o que tiene una silla de repanchingarse maravillosa que dice mira que estoy yo como Dios exacto entonces al final al final pues depende mucho de la situación de cada uno sí también te diré que yo ya me he acostumbrado a tener la pantalla pegada a la cara como es el PC el caso del PC y ahora cada vez que me siento en un sofá donde la tele está más de 30 centímetros de mí me parece raro o sea ya me he acostumbrado mucho a tener la estar en el despacho sentado en mi silla cómoda bueno había un comentario había varios comentarios al respecto una no mínimo por ahí que daba su punto de vista sobre todo esto del PC también Víctor Vélez Requena nos comentaba que bueno que en caso de salir PlayStation 5 a finales del año que viene como se decían esos analistas que son Nostradamus serían juegos compatibles con Play 4 que cree él no cree que eso pudiera ser pero bueno luego a Jarbasca nos decía hola chicos yo estoy jugando en solitario de momento hago Recon Wildlands y me lo estoy pasando genial es Far Cry más Ghost Recon han mejorado cosas desde la beta por ejemplo ahora los vehículos no te dan la sensación de ser lo mismo y con la moto si te chocas a velocidad contra un coche te mueres del hostiazo respecto a la futura PlayStation 5 o en actualizaciones de las ya asistentes creo que va en detrimento de los propios videojuegos ya que los estudios reciben nuevas herramientas que hace que no expriman la consola como si se hizo en otras generaciones por ejemplo en el final de PlayStation 2 con God of War 2 o en PlayStation 3 con The Last of Us muy mal acostumbrado me tenéis con tan buenos programas abrazotes la conducción del God Recon es una basura esto es lo que tengo que añadir no esto es bueno el God Recon ya tuvimos todo el programa pasado para ver nuestras opiniones también Sergio estuvo ahí ya diciéndolo pero si estoy de acuerdo en que efectivamente si los ciclos van a ser tan cortos no va a dar tiempo a amortizar cada sistema decían recientemente Guerrilla Games que Horizon Zero Dawn no amortiza PS4 Pro todavía o sea que fijaos un poco como está como está la cosa y efectivamente God of War 2 estuvo tanto tiempo en desarrollo y tuvieron el kit de PlayStation 2 los programadores tanto tiempo entre manos que pudieron hacer un pepino como God of War 2 y lo mismo con The Last of Us en PlayStation 3 eso es decirte que es el ejemplo el ejemplo más claro es de Last of Us o GTA 5 y GTA 5 eso era un juego de otra generación ya sí 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 es decir que GTA 5 funciona tan bien en PlayStation 3 y es casi casi de ciencia ficción bueno pues estoy de acuerdo con Ayer Oasca que esto va a hacer que bueno que haya un margen de potencia de la consola que no se acabe de aprovechar yo tampoco creo que al final haya un estudio que lo aproveche al 100% sobre todo porque solo hay dos estudios que lo puedan hacer y a lo mejor me decís loco y tal pero solo veo capaz a Naughty Dog y a Rockstar de exprimir al máximo la potencia de una consola sin que para ello se vea perjudicado el rendimiento de la misma así que bueno tampoco veo que vayan a tener muchas más oportunidades de sacar más juegos ese Drast of Us 2 y Red Dead Redemption 2 y a lo mejor un GTA 6 tal vez sean esos tres juegos los que aprovechen el máximo de la potencia de la consola seguro bueno vamos a ver si tenemos muchas ganas de esos juegos bueno Death Stranding está entre los míos también pero ya sabemos el motor que va a utilizar no sé yo si amortizar al máximo Riddick nos decía que dice que susto cuando habéis empezado a hablar de Nintendo Switch demasiados podcasts sobre el tema si hay algo como uno de vosotros es que al dedicaros en exclusiva a Playstation 4 tratáis juegos que nadie más trata muy buenos los consejos sobre los descuentos no me había enterado y siempre hay que aprovechar las oportunidades y por favor si sale algo de realidad virtual de VR recordadmelo que estoy deseando pillar más juegos en cuanto bajen de precio que se les fue un poco la pinza con los precios jugando a Horizon ahora por rato tengo para rato por lo que veo y el Wildlands nos dice no tiene sentido ahora mismo muchas ganas también de pillar Nier Automata juegos de realidad virtual está la cosa justita tengo que recomendarle a nuestro amigo Riddick que se pase por el canal de youtube de la PS4.com sé que hago mucho autobombo pero es que son temas que de verdad preguntáis por ellos y los tenemos ahí tratados y tenemos un reportaje con los juegos que están por venir de Playstation VR de verdad y aparte tenemos un vídeo con los 5 favoritos también ah y un vídeo también con los mejores del año pasado no no de este año de este año que vienen que tocan que llegan ahora vamos y Javi además que estaría muy mal que no hiciéramos autobombo de nuestro canal de youtube de la PS4 el caso es que bueno hablamos de Switch porque es el fenómeno del momento y yo creo que al final como somos un podcast de videojuegos aunque no seamos la PS4 pues siempre está bien el no ser ajenos a todo lo que pasa además ya sabéis que aquí todos hemos caído en la compra de Zelda Breath of the Wild y era inevitable que al final apareciera el tema en alguna parte yo no me lo he comprado pero vamos ok méteme en el saco no pasa nada sí chicos la compro yo también bueno ya cerrando Luis Albert Luis Albert hay que ver lo que me cuesta este nick siempre todo el mundo no para de hablar y de alucinar con razón de la cantidad de grandes lanzamientos que llevamos en 2017 y en marzo en especial no se recuerda un marzo igual ¿estaremos a la altura de 1998 o del más reciente 2016? no lo sé pero lejos de grandes esperanzas 2013 fue un año buenísimo Ni No Kuni God of War Ascension The Last of Us GTA V y fue el año de la muerte de Playstation 3 y la llegada de Playstation 4 creo que de tantos cucharos se me ha pegado el vinagrismo pero a veces me rayo y deslumbro el final de la generación aunque ojalá le quede muchísimo yo le he hecho el 60% aproximadamente del ciclo cumplido ¿qué opináis? un saludo de Luis A. Lloreda bueno muy bien o sea sí que es cierto que a lo mejor ya porque ya me pilla más adulto y tal pero a mí este marzo no es que me ha hecho mi especial ilusión a lo personal han salido tres grandes juegazos y bueno pero recuerdo con más cariño en pocas pasadas por ejemplo la que él comenta del 98 creo que fue que ha comentado de hecho fue espectacular esa sí que la recuerdo con más ilusión también era porque era más chaval vete a saber si con la edad de aquel entonces hoy en día me habría hecho la misma ilusión pero a mí en el 98 recuerdo que fue esa generación de PSX fue una maldita locura yo fijaos que el año 2013 lo veo como como uno de los años más importantes y eso que es el final de la generación de PS3 tanto lo que viene siendo el final de 2012 como todo el 2013 en general uff ojo cuidado que para mí es creo que una de las mejores épocas que hay en esto de los videojuegos y este año en concreto yo lo que veo es que los videojuegos que han aparecido sí que tienen una calidad media superior a la que estábamos viendo en los últimos años tal vez 2016 incluso 2015 tenga más más nombres más juegos que impacten nada más de escucharlos pero luego al final tal vez por una cosa o por otra pues no acaban siendo ningún boom en concreto alguno que otro sí pero vaya en general y en este pues bueno ya hemos visto juegazos de la talla de Nioh de Nier Automata Resident Evil 7 también ha salido muy bien sobre todo Horizon no sé este Zelda si hablamos también por parte de Nintendo y yo creo que eso es lo bueno que si a lo mejor esos nombres destacar tantos como yo que sé un Batman de Rocksteady pues resulta que están recibiendo pues grandísimas notas a mí 2016 me sigue pareciendo un pepino de año digáis lo que digáis estoy de acuerdo contigo Javi estoy muy de acuerdo me dejo muchos comentarios pero bueno voy a aprovechar ya cerrando de verdad para leer al hermano de este amigo como ya nos han dicho alguna vez que es Lord Pablo Lloreda en Twitter nos decía con el hashtag podcastlapes4 si sabemos si Parapa de Rapper en Play 4 saldrá en formato físico y no se sabe todavía pero yo creo que no esta semana hemos sabido la fecha que será en abril y el precio que serán 12 euros si se reserva y luego 15 en adelante desde mi punto de vista Parapa de Rapper un juego de Play 1 por mucha remasterización que tenga 15 euros es un abuso yo no creo tampoco que un juego de este precio lo pasen a caja no les sale a cuenta hemos visto algunos casos en que sí como Shovel Knight por ejemplo que valía 5 euros más en caja y era un juego barato pero yo no creo que Parapa, Loco, Rocco y Patapón en el futuro salgan en físico me dejo comentarios chicos de verdad recuperadnoslo ya veis que los cojo para la semana que viene como Javi Kilbez que nos hablaba de cómo está un poco la situación en Bolivia desde su punto de vista luego también le contestaba en Youtube Raúl Cantero diciendo que bueno que son conscientes de que dicen de que los gobiernos bolivianos no salen tan mal representados en Wildlands luego Juan Reyes también le daba su opinión de cómo los americanos ven a los mexicanos también en fin todo este debate que hablábamos la semana pasada lo dicho recuperadlo que la semana que viene los cojo otra vez y vamos cerrando un programita chicos que ha quedado bastante decente pese a ser una semana con poco movimiento no hemos hablado de lo que se vio en la PAX de Boston y todo esto porque seguramente ya fue el fin de semana pasado todos nuestros amigos estén al día de los gameplays y demás titulares pequeñitos no es ni mucho menos un E3 o una games como aquello pero bueno las cosas que fueron saliendo Manu Jimeno jueves que viene 6 de la tarde jueves que viene que tengo ya ganas de que llegue sobre todo para que Antonio nos cuente que tal ese Mass Effect Andromeda que bueno yo lo estoy viendo jugar mientras está aquí en la oficina analizando el juego y me está entrando mucho high no por nada sino porque soy muy fan de la saga y el hecho también de que no haga falta que haber jugado a los anteriores ya sabéis si no habéis jugado al 3 como es mi caso que no llegue a jugar al 3 pues poder jugar a Mass Effect Andromeda sin ningún tipo de problema y eso me motiva mucho a una vez acabe este celda a que sea uno de esos candidatos para seguir jugando una vez acabado así que nada Javi hasta la semana que viene y Seri también nos vemos tal vez la semana que viene también bueno pues ahí os dejamos o sea Manu te dejamos marchar con Mass Effect Andromeda efectivamente lo están jugando a tu lado yo tengo que decir no sé ni qué nota le vais a poner ni qué os está pareciendo no tengo nada de feedback porque ni os he preguntado la verdad pero me da una pereza paso ya además a ti te da pereza a ti te da pereza a ti te da pereza todo eso aparte menos el celda que me tiene enamoradico pero no sé yo no quiero juegos de mundos abiertos yo estoy en ser mundos abiertos toma y ahora se vicia el celda el cabronazo es tan bonito no creo que creo que luego me va a tocar terminarme Horizon se me ha quitado la pereza con Horizon y me voy a meter ahí luego bueno Sergi hasta la semana que viene o hasta cuando sea no sabemos que ya la semana que viene vuelve Antonio aquí de vuelta no sabemos si te traeremos también al ruedo o no un abrazo un abrazo Javi ya sabes que soy como el Kraken yo destruyo un podcast y me volvéis a guardar en la caja hasta que queráis volver a liberarme perfecto perfecto hay un Kraken o Pandora por traer un poquito God of War bien amigos oyentes gracias por todas esas reseñas de iTunes de verdad que nos dan la vida que nos ayudan a que más gente conozca el podcast gracias por comentarios en Youtube en Evox en Twitter en la PS4 si es que si no nos contáis vuestra vida es porque no queréis pero aquí nos encanta leer la semana que viene jueves 6 de la tarde hablamos a fondo de Andrómeda y todo lo que nos deparen estos 7 días chao chao y todo lo que nos va a hacer y todo lo que nos va a hacer